... Brown de Adrogué, le ganó 3 a 1 a Temperley, supo trabajar el partido, el equipo de Pablo ubicó, tuvo 20 minutos electrizantes, en los cuales sentenció prácticamente la historia, después trabajó el encuentro, Temperley descontó en el segundo tiempo a través de un gran tiro libre de Ignacio Fernández, pero increíblemente, en los casi 20 minutos que faltaban jugar de partido, en lugar de rematarlo y de seguir con la concentración, cayó en las fricciones, en las imprecisiones y finalmente sobre los últimos minutos del partido, Fernando Enrique se encargó de poner el 3 a 1 definitivo, una lástima teniendo en cuenta que se enfrentaba al puntero, un rival directo, si es que se pretende pelear en lo más alto de la tabla. Al término del partido, y como es habitual en todo por Temperley y con la cámara de Elvio Herrera, recogimos los testimonios de los protagonistas en un vestuario quejoso con algunos fallos del árbitro Nicolás La Molina, Temperley, recordemos, terminó la tarde con dos jugadores menos.